Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Nos es muy grato dar la bienvenida al señor Daniel Valencia. Él es presidente de IliderCAP, Instituto de Líderes de Capacitación Profesional. En este momento estamos aquí en el Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil, en donde se ha graduado la cuarta promoción de profesionales en auxiliares de enfermería. Señor Valencia, bienvenido. Convérsenos cuál es la visión que ustedes tienen de formar justamente auxiliares de enfermería en un ambiente en el cual estamos saliendo de una pandemia muy grave que ha afectado a muchos ciudadanos. Señor Valencia, bienvenido. Bueno, antemano, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Gracias por brindarme este espacio. El sueño y la visión que tiene IliderCAP es crear profesionales altamente competitivos en el área de la salud. Pues no. De una u otra forma, pues, como usted lo acabó de decir, nos sentimos agradecidos y bendecidos porque de una u otra forma esta pandemia no nos dejó vencer. Seguimos adelante creando grandes profesionales, los cuales, pues, hay muchas personas las cuales tienen una visión, personas que tienen un sueño de querer ser profesionales en la salud, pero a veces no se les brinda esa oportunidad. Lo cual, de una u otra forma, pues, ahí es cuando el Instituto IliderCAP tiene el compromiso y la responsabilidad de brindarle cierto beneficio a ciertas personas vulnerables de diferentes sectores, los cuales quieren salir adelante, quieren luchar por un sueño. De una u otra forma, pues, el compromiso y la visión que nosotros queremos es dejar prácticamente un legado en el área del profesionalismo, para que las personas que tienen ese sueño, hacer que esas personas de una u otra forma tengan la oportunidad, con la ayuda del Instituto IliderCAP, hacer que ese sueño se haga realidad. El compromiso que nosotros tenemos, independientemente de que seamos una institución educativa, es crear un legado educativo, de alto rango, en el cual, pues, las personas que se gradúan con nosotros tengan ese compromiso y esa confianza de que, de una u otra forma, van a ejercer de una manera profesional. No solamente obtener un título, como les digo siempre a las personas las cuales estudian, es de colgarlo en la pared, sino que un título significa compromiso, confianza y, sobre todo, mucha responsabilidad, para que ellos tengan, pues, la facilidad a sí mismos de que, si alguna vez fueron estudiados y, si alguna vez fueron ayudados, ellos tengan ese mismo compromiso de servir y ser servidos. Nosotros, como Instituto IliderCAP, formamos un equipo de profesionales, los cuales, junto al gerente Carlos Alfredo Bruno Guerrero, él empezó con esta creatividad de crear una visión. Esa visión se hizo realidad al crear una institución, una institución que brinde, pues, alta competitividad en el área de la salud. De una u otra forma, nos sentimos honrados, nos sentimos, pues, afortunados y bendecidos de que, día a día, seguimos creando profesionales altamente competitivos en el área de la salud. En este marco, don Daniel Valencia, el proceso de formación de una visibilidad de enfermería, qué tiempo les lleva, qué tipo de profesionales se usan para capacitar a sus graduados, señor Valencia. Nosotros tenemos gente calificada, gente profesional altamente competitiva y calificada, vuelvo y repito, para crear profesionales de alto rango. Nosotros, como instituto, de una u otra forma, evaluamos el personal que prácticamente está trabajando con nosotros para que pueda realizar un trabajo profesional. El área de la salud no es un juego, sino una responsabilidad, la cual, de una u otra forma, nosotros tenemos que tener siempre en mente que el área de la salud, y más que todo la salud de un ser humano, tiene que ser siempre algo responsable y, más que todo, pues, algo respetado. De una u otra forma, nosotros nos sentimos honrados con el personal profesional que tenemos, que de una u otra manera, pues, tratamos de hacerlo mejor y dar lo mejor. Ahora, don Daniel, para terminar, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes, aquellos que están conscientes de que la salud es lo primero, debe tener mucho cuidado la persona en proteger su salud, y, precisamente, a los profesionales que ustedes forman, estarían en este marco deseosos de ayudar, señor Valencia? Siempre les digo a los jóvenes que la vida se trata de cumplimiento y aprendizaje, y que el mejor legado que nosotros podemos dejarle a la vida es el cumplir. Esta rama es una rama profesional, la cual, de una u otra manera, siempre tenemos que tener en mente que la salud es lo primero. Como dice Dios, cuídate que yo te cuidaré. Siempre hay oportunidades y siempre hay que arriesgarse a hacer algo diferente. De una u otra forma, los jóvenes que tengan un sueño de ser profesionales en el área de la salud, que no dejen de soñar, que sigan adelante, que siempre las oportunidades, al final del turno, ellos van a poder ver la luz, para que esa oportunidad que ellos tienen, pues, se haga realidad. Si te gustó este video, por favor, dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos. Fue el presidente del Líder Cup, el señor Daniel Valencia, en esta graduación, cuarta promoción de profesionales de auxiliares de enfermería desde el Hotel Sheraton. Les habló un servidor, José Luis Medina Correa. Felicidades.